Bien, estamos de regreso a nuestra comunidad. Hay una parte importante de todo inmigrante cuando habla de sueño americano. Es la adquisición de una casa o de una propiedad. Y hoy contamos con el experto en bienes raíces representando a ERA Evergreen Realty, el señor Ramón Ostolaza. Bienvenido al programa Nuestra Comunidad. Gracias, Annie. Gracias y felicidades por esta iniciativa de tener un programa hispano para la comunidad en televisión. El primero y el único hasta donde entiendo. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Bueno, vamos a comenzar del punto cero. ¿Qué tengo yo que hacer si quiero comprar una casa? Bueno, el primer paso sería conseguirse un préstamo, ¿verdad? Conseguir el dinero para comprar la casa. ¿Lo hace Realty el préstamo? No, el Realty no hace préstamo. El Realty lo refiere a una agencia que haga préstamos hipotecarios y entonces lo va guiando, ¿verdad? Lo toma de la mano y lo lleva en el proceso hasta que se hace el cierre de la casa y le entregan las llaves de la casa. ¿Y qué debe hacer o cómo sabe una persona si cualifica para un préstamo hipotecario? Mira, originalmente cuando la persona llama a Realty, nosotros lo que hacemos es que hacemos una pre-entrevista, ¿verdad? como una pre-cualificación donde le pedimos cierta información que nos lleva a determinar si esa persona va a cualificar. Una vez entendemos que la persona podría cualificar, entonces lo enviamos al banco o a una agencia de préstamo hipotecario y entonces ellos ya hacen su parte, su trabajo. Una vez ellos lo aprueban, entonces nos lo envían de nuevo y es entonces cuando empieza el proceso con nosotros. Ustedes comienzan el proceso de la búsqueda de la casa con la persona. Sí, porque entonces le pedimos especificaciones, cuántas habitaciones necesita, cuántos baños, qué tanto espacio, patio, en qué área, qué distrito escolar le interesa a la persona y entonces le conseguimos la casa de acuerdo a esas especificaciones que nos dan. Me imagino que mucha gente al escuchar hablar sobre lo que es la adquisición de una casa y pensando en qué quiere hacerlo se preguntaría, ¿tengo yo que pagarle algo al Frialtor para que me acompañe en el proceso de comprar esa casa? No, al Frialtor quien le paga siempre es la persona que vende. No importa si esta casa la está vendiendo fulano o sultano, no importa qué compañía, nosotros le ayudamos a conseguir la casa que la persona quiere, pero siempre bajo las leyes del Estado de Carolina del Sur, quien nos va a pagar va a ser, o sea, quien le paga al Frialtor que representa al comprador va a ser la persona que vende la propiedad. Entonces, si la persona que quiere comprar la casa no le paga al Frialtor, sino al vendedor, ¿tiene el comprador alguna protección por parte del Frialtor? ¿Cuál es la función de ese Frialtor aparte de ayudarlo a comprar la casa? Pues bajo los estatutos de la ley de bienes raíces en Carolina del Sur, se firma un contrato donde el Frialtor, el que está representando al comprador, tiene que dedicar todo su tiempo, energía, conocimiento, para proteger la inversión de ese comprador, ¿verdad? Ya sea el dinero, asegurarse que la casa es una buena compra, y son estatutos que la ley establece bien claro que se tienen que seguir a pie de la letra. Ok, me imagino que en el proceso en que las personas llaman, ya ustedes le van orientando qué cosas o requisitos necesitan la persona que tiene TASAID. Sí, yo trabajo para ERA, Evergreen Real Estate Company, pero estamos ubicados en Beaufort, en Bluffton y Hilton Head. Pero nos puede llamar cuando usted desee que nosotros tenemos varios Realtors que hablan español, y con mucho gusto lo vamos a conectar con el que más, con el que usted se, o con el que más se asemeje a lo que usted está buscando. Somos sobre 60 Realtors que estamos para ayudarle. Bueno, muchísimas gracias Ramón Ostolaza de ERA Evergreen. Gracias, ya tendremos nuevamente la presencia de él por aquí con nosotros para seguir conversando sobre la compra de casas. A ustedes les doy las gracias por haber sintonizado este programa Nuestra Comunidad. Les reitero que nos escriban a nuestra comunidad latina arroba gmail punto com o contáctenos a través de nuestra página de Facebook, Nuestra Comunidad TV. Recuerde que este espacio está hecho para atender todas las necesidades de la comunidad latina en Beaufort y Jasper County, Carolina del Sur. Será hasta la próxima. Se despide, Ani Tejada.